El módulo de aterrizaje y el rover Chang E4, el cual es un vehículo terrestre de exploración chino, completa el decimoquinto día lunar en el lado lejano de la luna. Yutu-2 sigue rodando y haciendo descubrimientos en el otro lado. La misión Chang E4 de China ha completado su decimoquinto día de trabajo lunar en el otro lado de la luna. El módulo de aterrizaje y el rover Yutu-2, que ahora han recorrido un total de 400 metros en la superficie lunar, se apagaron el 2 de marzo, horas antes de la puesta del sol sobre su posición en el cráter von Karmann. Todos los instrumentos científicos en ambas naves espaciales están en buenas condiciones, de acuerdo con el programa de exploración lunar de China. Uno de los instrumentos, el radar de penetración en el suelo de Yutu-2, la semana pasada proporcionó un primer vistazo debajo de la superficie del lado lejano de la luna. Las dos naves espaciales con energía solar habían comenzado sus actividades para el día lunar 15, eso fue el 17 de febrero. Yutu-2 cubrió 106 pies, 32.54 metros, durante el día lunar, que dura aproximadamente dos semanas, siguiendo un plan preestablecido para moverse hacia el noroeste y luego hacia el suroeste. Esto es lo más lejos que el rover ha cubierto en un día lunar desde los 33.13 metros que viajó durante el día lunar 8, en julio y agosto de 2019. Esto sugiere que el rover todavía funciona bien, a pesar de las duras condiciones climáticas en la superficie lunar. Li Chunlai, subdirector de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, Naok, le dijo a los medios de comunicación estatales chinos, que el equipo está buscando llegar a nuevas áreas para avanzar en la comprensión de la historia y la geología de la región, si el rover puede resistir fuera por otro año más. Si, Yutu-2, puede entrar en una zona de basalto, tal vez podamos entender mejor la distribución y la estructura de la eyección de los impactos de meteoritos. La distancia puede ser de 1.8 kilómetros. Creo que puede llevar otro año para que el rover salga de la eyección, es decir, del área cubierta, dijo Li. Chang'e 4 marcó el primer aniversario de su histórico aterrizaje en el cráter Bonkarmann, dentro de la gigantesca cuenca del polo, Suraitken, en enero. Luego, China lanzó un gran lote de increíbles imágenes de alta resolución que cubren el primer año de la misión. El satélite de retransmisión Keqiao, que ve en una órbita de halo alrededor de un punto especial más allá de la Luna, facilita la comunicación entre los equipos en China y la nave espacial en el lado lejano de la Luna, que nunca mira hacia la Tierra. Keqiao, cambiará su enfoque a las pruebas y observaciones de astronomía de baja frecuencia mientras el módulo de aterrizaje Chang'e 4 y el Yutu-2 esperan la noche lunar de dos semanas de duración. Las tres antenas de radio del explorador de baja frecuencia de los Países Bajos y de China, escucharán señales de un período misterioso temprano en la historia del universo. Se espera que el módulo de aterrizaje Chang'e 4 y el Yutu-2 se despierten por decimosexto día lunar alrededor del 17 de marzo, luego del amanecer sobre el cráter von Karmann. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!